Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Dakar 2018, porque el Dakar decide retirar la sanción al español Carlos Sainz porque Kiss Kulen no ha finalizado la etapa y aún no tiene conocimiento de una noticia que a buen gusto le resulta desagradable recordemos que en una de las recientes etapas del Rally Dakar 2018, el español Carlos Sainz chocó contra el quad del piloto Kiss Kulen y bueno, fue sancionado por chocar contra él y no ayudarlo y bueno, sería conveniente para los comisarios del Dakar que se haya retirado la sanción al español y bueno, espero que sea así y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao